Un tocadisco que siempre guardo de recuerdo. Vamos a ver la primera canción, el lado A. ¿Cómo se escucha? Bajito nada más el volumen. Más se escuchan los agudos acá. Ya la canta de las aves, los pajaritos, los mirlitos. Eso. Para todo el Perú y el mundo, los mirlos. La danza de los mirlos. En México lo conocen como la cumbia de los pajaritos. Eso. Vamos. Ey, 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 ey. No hace falta mayor presentación. Ante sus ojos está uno de los creadores de la cumbia psicodélica amazónica. Ese ritmo que embruja por su guitarra eléctrica, sonidos de animales, percusiones y voces que te invitan a bailar. Con ustedes, don Jorge Rodríguez, el creador y fundador de los mirlos, la agrupación Orgullo Moyo Bambina, que ha puesto a bailar al Perú y al mundo entero desde hace 50 años. Y a donde vamos, los mirlos son bien queridos, muy queridos. Eso es algo que, bueno, que a mí me sorprende y agradecido de Dios que me da esta oportunidad de llegar a tantos lugares. Los mirlos nacieron en 1973 en Moyo Bamba. Antes de esa fecha fueron los saetas y fue una agrupación de amigos de barrio que se juntaban a tocar música en la casa de Jorge allá por 1968. No se imaginaban que cinco décadas después, y repasando su vida, podrían decir que su música llegó a toda América, Europa y quieren conquistar Asia. ¡De los mirlos! Nosotros hacemos cumbia amazónica, cumbia amazónica psicodélica. Porque tú le escuchas a los mirlos ese sonido que tienes algo que te notiza, que te contagia, que te hace sentir algo diferente. Escuchar a los mirlos te notiza, te traslada a la selva, ¿no? Es que el sonido de los mirlos es cautivante, transmiten el ruido del río Mayo, el viento de los bosques mollo bambinos, el silbar de las aves amazónicas. Hemos tratado de transmitir nuestras raíces amazónicas en nuestros instrumentos musicales, especialmente en las guitarras, ¿no? Que es lo que le da su personalidad, su identidad y su razón de su existencia. Es así aparecieron los mirlos, así gusta y así seguirán gustando. Don Jorge fundó los mirlos, pero antes de hacerlo, se dedicó a la docencia. Es profesor de primaria, graduado en la Escuela Normal de Moyo Bamba. Quiso ser policía, pero no ingresó a la PIP. La vena musical, heredada de su padre, Gustavo Rodríguez, un acordeonista de sonido mágico, ganó la batalla. Es decir, Don Jorge es el maestro de la música amazónica. La música no tiene idiomas, no tiene fronteras. Hemos viajado por diferentes países de Europa donde no hablan español, pero sí su idioma, pero ellos están felices. Hemos llegado hasta Eslovenia, por ejemplo. Es algo extraordinario porque todo entra por los oídos y llega a su corazón, les fluye eso y se sienten muy felices de escuchar algo diferente, ¿no? Hace unas semanas, a propósito de la Semana Turística de Moyo Bamba, Don Jorge recibió un homenaje. En su casa de Moyo Bamba colocaron una placa recordando que ahí, en esa céntrica calle de la región San Martín, había nacido la agrupación icónica de la selva peruana. La placa que tengo aquí en mis manos es la que en unos minutos se colocará atrás mío en esta pared, en la casa de los Mirlos, donde hace 50 años esta agrupación de Moyo Bamba fue fundada en 1973. Estamos justamente en la calle principal de la ciudad de Moyo Bamba. Esta es la casa donde nacieron los Mirlos. Los Moyo Bambinos nos sentimos orgullosos de un grupo musical de tanta categoría y que nos ha dado tantas alegrías. Nosotros hemos crecido con la música de los Mirlos. Uno, dos y tres. Muy bien, fuertes los aplausos. Es la revelación de la placa. Muy contento, muy emocionado de verdad. Este reconocimiento que lo llevo aquí en el corazón. ¿Qué recuerdos de esta casa primeramente? Aquí yo nací, aquí me eduqué, aquí vivieron mis padres, mis abuelos. Aquí quedaron mis recuerdos y aquí están mis recuerdos. Y mi papá, pues como dice él, nacieron de acá, desde abajo. Y ahora es un orgullo verle a él que su sueño ha cumplido a la edad que tiene. Es un hombre muy fuerte y talentoso. Y no solamente es músico, también escribe. Es un autor, compositor. Tiene un libro que en cualquier momento va a salir. Porque él es mi maestro, ¿no? También yo desde muy pequeño he crecido con esta linda música, con lo que él me ha podido enseñar. Y bueno, ahora soy parte de los Mirlos ya cuantos años, ¿no? Y seguimos con este legado amazónico que sigue para adelante y tiene para mucho tiempo más. El sucesor, dice tu hermano. Claro, sí es así, seguimos con este. Este legado tiene que continuar porque esa magia le encanta el sonido de las selvas. Tiene que mantenerse lo que gusta mucho a nivel nacional e internacional. Desde lo más profundo de nuestra Amazonía peruana. La clubia amazónica psicodélica. La influencia musical de los Mirlos es los destellos y la cumbia colombiana. Allá en su natal Moyo Bamba le preguntamos por el origen del nombre de su agrupación. Me gustó porque es el nombre de un ave. El Mirlos es un ave inteligente. Su cantar es muy hermoso en la primavera. Canta muy, si tú le dices el Beethoven de las aves porque canta hermoso. A alguien le sorprende que extranjeros se animen a mover el cuerpo con su alucinante ritmo. Tampoco que abuelos, padres y nietos hayan gozado con ellos. Y lo que bailaron su papá, lo que nos compraron un disco, lo que nos trajeron un matrimonio con nosotros o lo que nos aplaudieron en un evento. Ahora son los hijos y los nietos que van a bailar. Dentro de unos días estarán tocando en Alemania e Inglaterra. Con Don Julio visitamos su estudio, que es una especie de museo mirlómano. Acá tenemos, por ejemplo, un aprescador. Cuando yo empecé con los mirlos aquí en Lima, el año 1973, un Dainacor de seis entradas, uno, dos, tres, cuatro, cinco esquemetería para trabajar. Esto me sirvió desde 1973 a 1980. Mencionar que aquí tenemos un trofeo de oro para nosotros, que es un acordeón, bandoneón de mi papá, porque él tocaba su acordeón. Y bueno, qué lindo. Este es el primer Loplé grabado en 1973. Y es cuando yo registro la marca Los Mirlos también en la Biblioteca Nacional. Aquí tenemos otro con sabor a selva. Y tenemos tantos Loplé, otro también igualito, Los Mirlos. Y así, un Loplé por año comenzamos a grabar desde 1973, 74, 75, hasta 1980. Y recuerda la película argentina, Las Vacaciones del Amor, de 1981, donde participaron con el tema Hermosa Flor, junto a grandes artistas. No me cobran nada. Además, creo que podemos ver el show de Los Mirlos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si tomamos algo para festejar, no? Bueno, si mi novio quiere. Martínez, Graciela Alfano, ¿no? Estos son los protagonistas principales de la película. Ángela Carrasco, también el sexto, y otros artistas. Y aquí están los Mirlos, ¿no? Esta toma de acá, esta es la de acá. En ese museo, hay notas de prensa desde sus inicios, póster y grados como el título de Personalidad Meritoria de la Cultura que le ofreció el Ministerio de Cultura. Muestra su foto con los miembros fundadores. Su último disco es Corazón Amazónico, creado en su propio estudio. Ahí, en medio de la euforia musical por la que vive, imaginó el Perú con el que sueña. Perú es lo más hermoso para mí, su costa, su sierra y su región andina. Y siempre los invito yo, a todos, cuando veo a un país extranjero, siempre les digo, vayan a conocer mi querido Perú. Y así nos despedimos de Don Jorge, un peruano que ha hecho bailar a el Perú, reivindicando el sonido de la selva, su cultura y el amor por la naturaleza, que proclama desde su mollo bamba querida. ¡Oye, qué rico!